Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos de nuevo a Tell Me Why Aquí estamos en la pantalla de coleccionables, que ya veis que mientras vamos jugando nos van avisando cuando encontramos alguno El otro día yo no vi el que encontramos, que era el, supongo que al haber juntado los dos muñequitos, los dos duendes, los dos goblins Supongo que ahora si estoy, si me doy cuenta mientras juego, intentaré venir aquí a la zona de coleccionales para ver que te cuenta con los coleccionales Parece que te van a, no sé, un diálogo, una voz, una frase, un algo Así que vamos a ver que nos cuentan, mil millones de gracias por acompañarme Y nada, en cuanto escuchemos esto, nos vamos a ver si conseguimos ese destornillador que estábamos buscando el otro día Sí, todo dentro del juego este que tenían ellos montados y el tesoro de los goblins estaba justo debajo de casa, así que sí, todo parece que va a encajar No sé cuántos coleccionales de estos encontraremos, ya veremos Eh, nada, lo dicho, nos vamos a por el destornillador, va Lo habíamos visto aquí dentro Pero, 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 pero Entiendo que, aquí no había probado, ahora a lo mejor prueba la llave que tiene ella o algo así No, no Pues la ventana Estaba cerrado Hombre, una mala Una mala puedo Podríamos romper la ventana Ah, vale Ok, ya listo, perdón Ey, 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 ey Mantén presionado para concentrarte en tu conexión Vale, loco Os acordáis cuando dije yo el otro día, ayer para vosotros Que, bueno, no me iba a meter este a tope con Life is Strange por el tema de no hay poderes Igual me empiezo a callar la boquita Vale, parece que no es que sea Utiliza el sensor para ubicar el recuerdo Tampoco, o sea, parece que no es que vaya a ser un poder O no lo sé Sino más bien recordar cosas, ¿no? A ver No, no, no Y no, no de esta habitación hasta que todo se vea tan puestal como un parco ¡Ugh! Este es la milliónda de veces que me he perdido en problemas Porque de ti Tu y tu gran cabeza Hey, tú estás pensando la misma cosa Solo no eres inteligente as cuidado ¿Qué bueno podría hacerlo? No es como si nos escuchas nos estás con menos Bueno, yo prefiero rolarlo bien en su estupción than ser una pequeña pequeña espada Oh, nos olvidamos la llave Nos tenemos que ponerlo de vuelta Tal vez pudiéramos esconderlo en algún lugar, ya sabes, para divertirme. Los goblins deben ayudar a la princesa, no juegan trucos malos. Lo que sea, no estás divertida. Solo intento no hacerla aún más peor. Wow, ¿crees que eso sucedió? No lo sé, pero también lo vi. Fue como si tuviera que cumplir tus pensamientos con nuestra voz. Lo hizo, pero esa fue una memoria de nosotros hace 10 años, ¿verdad? Vaguemente recuerdo que sucedió. Creo que sí. Y eso es nuevo, ¿verdad? Sí. Podríamos compartir pensamientos y sentimientos, pero... Qué guay. Porque es lo que necesitáis ahora, ¿no? A ver, siempre se habla de la conexión que tienen los gemelos. Pues... Digamos que aquí lo van a llevar un paso más allá. Mantén para concentrarte en tu conexión. Vale, esto yo no sé. Simplemente... Apuntas... Lo ves y ya está. No hace falta colocarte en ningún sitio ni nada. Simplemente con que aparezca recordar ya puedes recordar. Vale. Ah, dentro de la... ...dentro de la rana de madera. Vale, claro, supongo que no quieres ver lo que le he puesto en la casa, entonces. ¿Esto? No, quiero ver. Creo que sabemos que estamos en la search of andino. Venga, tenemos que recordar cuál es el pez silencio. La silenciosa. La de en medio, ¿no? callar bueno voy a decir la de en medio pero vale ok bueno al final no dais miedo pero no mucho mucho miedo ayudáis algo es algo vale y eso no y lo de la voz parece que lo tenían también de niñas y tal así que no sé ok si eso tendrá algo que ver con lo que fuera que pasó pero bueno yo pensaba que la cosa no iba a tener cosas raras y la primera en la frente comida para pájaros claro o sea la cosa bueno no sé el sitio parece ni muy desordenado ni muy ordenado pero si cambiara la cerradura y hay cosas recientes sí está claro que alguien estuvo por aquí pero ¿quién? no sé ¿quién y para qué? viviendo aquí porque lo de la comida de pájaros es ¿para qué? ¿para dar de comer a los pajarillos de por aquí? no sé bueno entiendo que al cobertizo garaje nada vamos a las tablas va a ver si dentro vemos algo más no sé o sea algo que nos pueda decir quién estuvo aquí o quién está igual están igual está igual alguien viviendo aquí no sé la va a asustar buscaré yo aquí por las catacumbas a ver si encuentro la entrada tú vale vámonos y bueno al final yo pensé que a lo mejor Tyler era nombre o sea que se había cambiado el nombre tal pero no no parece que siempre no al menos cuando habla como niña también aparece que se llama Tyler que bueno Tyler te puede servir para chico y para chica así que bueno ahí seguro que no había nada ahí estaba la del escondite ¿no? au me ha dolido hasta a mí ah estamos hablando estamos hablando telepáticamente hombre yo no digo nada amigos míos y parejita pero esto nos hubiese venido muy bien diez años separados pero bueno entiendo que por lo que fuera la conexión se separó o sea se se cortó o que la conexión es el sitio o sea nos la da el lugar no que seamos gemelos ni nada sino que sea el sitio el que hace que vale si tiene pinta que es por allí pero yo quiero ver pero yo quiero cotillarlo todo lo sabes ¿no Ali? ¿qué es? evento olímpico de de los crossing salto de roca Alison ¿qué? 4, 2, 3 fue Alison y Ollie vale no he dicho nada igual uy no veo hola Peke ¿qué te cuentas? ¿es un coleccionable de estos o qué? sí el loco cazador supongo que serán todo figuras del mundo este que nos hemos creado aquí de peques ¿no? vamos a ver el loco cazador a ver qué nos cuenta es justo el siguiente hombre tiene pinta de loco cazador sí no te voy a decir que no da mal rollito pero quedaría muy guay una partidita de rol así que estupendo vale venga a la izquierda decía sigamos tesoro en principio estaba allí creo donde dicen los dos goblins esos creo nuestros dos goblins favoritos vale por ahí entonces nosotros vamos al revés porque el tesoro está ahí vale aquí ahora tú tenías razón pues voy a ver qué hay aquí entonces conejito ¿qué es eso? ah no un reno parece es de estos que hacen soniditos parece ¿no? ah no dar la vuelta ok pues nada aquí te quedas colega la verdad es que lo de abajo de la casa madre de dios ahí bueno porque está un poquito agachado pero que que hay altura aquí de sobra para caminar tranquilamente madriguera de duendes habitación del tesoro a ver quiero ver qué tenemos ahí tiene buena pinta esa cometa eh mhm mhm ya bueno claro a ver sí supongo que es lo que pasa cuando sí dos niñas pues sí claro todo rosa que normalmente no pasa nada pero claro en este caso igual excesivamente rosa todo yo lo único que se me ocurre es eso lo único que ha cambiado es que volvemos a estar juntos y el sitio entonces no sé y puede ser eso que por eso ha vuelto da un poco de mal rollo la verdad pues este sí que da un poquito de mal rollo la verdad sí bueno es ten cuidado ¿no? cuidado con el loco cazador uff no sé acaba de venir la imagen Alex ¿no? el que conocimos el otro día en el ferry vale la escotilla escotilla bueno la trampilla de por debajo allá vamos a ver si aquí dentro vemos algún rastro más de si hay alguien o ha habido alguien no sé un trineo bueno normal claro no tengo que decir a que me recuerdan las polaroids ¿no? pues la verdad es que por dentro me parece bastante mejor la casa que la pinta que tenía por fuera Tyler ¿estás ahí? ¿estás ahí? Tyler ¿estás bien? yo vivo bien escuchar tu voz de nuevo sí igual aquí así ¿estás llegando o qué? solo trabajando ¿no? ¿no? ok pues explorar una casa no me lo digas dos veces por difícil que tenga que ser esto repito porque bueno Allison se la ve que bueno cuando un poco menos pero uff pero lo dicho viendo incluso la decoración de la casa tengo mucha curiosidad por saber que paso tío porque todo no se parece no se vamos a empezar a cotillear me parece todo muy guay no se me gustaría ser niño viviendo aquí básicamente vale eso de ahí vale es para reparar la reparación de máquinas teléfonos ok vale si uno que es demasiado caro otro que está en texas en invierno cesa cesa por lo que dijeron antes no es rollo como vecina o algo así sería puedo salir o no me dejas Allison puedo salir gracias son auténticas y puedo ser un guerrero si no ves ahí esta foto siempre de ella con ellas pero solo ella no no puedo que nunca hubo padre entonces o desde el principio vamos we were so competitive about who measured taller like we actually had anything to do with it and after all that it ended in a tie yeah no that crazy stretching i did made any difference Yo nunca hice eso Bueno, nunca Sí, nunca hicimos eso en casa No sé Lo de medirme así Nunca, no No tiene mala pinta, sí Pero bueno, entiendo que no te gustara, claro Wow, I forgot all about her weird concoctions And how she was always testing them on us Like we were lab rats What are we going to do with all her jewelry? Well, I'm certainly not going to wear it Donation pile it is, then Handmade soap Still here after 10 years Impressive You could say that about the entire house What would little Tyler think if he walked in here right now and saw me? Vale, baño visto Cocina Ojo, la verdad es que la casa Lo he dicho, no sé Cuánto hace que no Realmente no hay nadie por aquí Pero no está nada mal, la verdad Para todo el tiempo que ha pasado String, glue, duct tape The holy trinity of house repair Marianne loved having something to fix No cuando los rompimos Lanzamos la A Venga Yeah, well She could have tried a little harder to fix her own head Can you picture Marianne talking to a shrink? No And speaking of Therapy is expensive And I'm fine Seguro Porque No sé Yo venía Yo venía todo convencido de que habría que estar más pendiente de Tyler que de Allison Y al revés Bueno y parece que realmente nosotros vamos a ser Tyler todo el rato Parece What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam She tried everything to make ends meat Well, not everything Best mom You think we ever really believe that or what were we just trying to make her happy? Either way it wasn't true Sponsorizado por los duendes no locales Atrocinado, bueno, eso Por los duendes locales Pues no lo sé, tío Tengo No sé Tenía como con otra idea prefijada de lo mal que habrían pasado y demás Y al revés, tú Cuando descubramos que pasó es como mucho peor todo, ¿no? Porque no parece que vivieran en absoluto mal, tío Guess we never had time to complete the collection These came out of one of the prize machines at the Becky store, right? Yeah You'd slide the quarters inside on the little tray And then magic Out pops the sticker Vale, estaba mirando a ver si veía algo Que me llamara la atención I thought I'd feel more prepared to deal with this mess Voy a intentar hablar con ella Ahora, más máscaras Calendario Claro, se quedó en marzo El 25 O sea, todo pasó el día 1, ¿verdad? El martes Bueno, todo La intro del juego era el 1 de marzo, ¿no? Creo Y el 7 ¿Qué pasaba? El cumpleaños, quizá Nuestro cumpleaños o algo así Y luego arreglar la ventana El 25 O no 7 de marzo ¿Qué es? 7 de marzo Ah, vale Eso, claro No hay regalos Entiendo que desde la ventana No hay que hacer nada Vale, voltear Después de todo este tiempo Pensaba que me sentía más preparada Para lidiar con este mes Vale, el mes anterior ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pone? Rosa Rosa, es Rosa 3 de la tarde Ellen La señora Doyle Cancelado Y Sara A las 4 Cancelado Tenía como reuniones Siempre mujeres ¿Para qué? Ah, vale Es que es eso, ¿no? Son todo mujeres Mejor vecinas, ¿no? De la zona Que tampoco tienes La pluquería muy a mano Y Supongo, vamos Y muchas Y dos canceladas Sí, o varias canceladas Te queremos, mamá Y algo más Te queremos, mamá Yo también Pero no escribáis aquí ¿Ves? No sé All in Quiero decir Acabó todo tan terrible Que me está fastidiando Hasta que sepa qué pasó Claro Pero Pero Jovar, ¿no? Qué pena, tío Y era dos meses antes Esto No sé Bueno Venga, va Sigamos investigando Vale, tengo que hablar con Espérate A ver ¿Cómo estás, Alison? Como de mal ¿Cómo estás? Bueno, demasiado que procesar No estoy seguro De cómo me siento Yo lo estoy viendo Como la A Pero lo voy a decir Como la X Vale, por aquí Estaba todo visto Cupones, ¿no? Claro Cupones de... Sí La belleza de Alaska Y teníamos un don Vale La X Claro Cuando venía A cuidaros O a visitaros O lo que fuera También estoy pensando Todo el rato Que la tal Tessara Es vecina A lo mejor Era familia De nuestra madre Una carta Que le escribimos A mamá A ver Como pidiéndole disculpas Por algo Hicimos Sí De haber roto Un jarrón O algo así, ¿no? Hola mamá Lamentamos que el jarrón Se haya roto No sabíamos que te gustaba tanto Debemos tener cuidado Y no alocarnos En la habitación De la ventana ¿Acordáis En el calendario? Lo de que había que arreglar Una ventana El 25 de marzo O algo así La próxima vez Intentaremos usar Buen juicio Portarnos bien Por favor Perdónanos por hacer Cosas malas Yo también lo siento Vale, esto lo escribió ella Supongo Yo también lo siento Debemos tener más cuidado Estoy muy triste De que Ah no, vale Son las dos De que te hayamos hecho llorar tanto Por romper un jarrón Mejor deberíamos jugar afuera Le diré a Oli Que no se ponga Loca Todo el tiempo Ya no lo vamos a hacer Lo sentimos Oli además Es un nombre Un poco Raro para una chica ¿No? O sea Alison te lo compro Pero Oli Lois a su habitación Eso Lo que está escrito en azul Lo escribimos Nosotras O sea nosotros Trae Tyler Y lo otro Lo que es rosa Lo escribió Alison Supongo Pero es No sé Bueno Sería un jarrón especial Por alguna cosa Nuestra carta de disculpas Se lo voy a decir Un letra que escribimos Para disculpas Por romper esa estupida ¿Recuerdas? O que tus hijos Hacen buen comportamiento Una gran estrategia de parentes A ver ¿Qué más tenemos por aquí? No me acuerdo Es probablemente Una de las piezas de Marianne No terminadas Hay dos De ellas Quizás Nosotros En algún weirder Que solo Hacía sentido Marriane No está mal A ver Hay un montón De fotos Supongo Que es lo que hacen Los padres No sé No tengo hijos ¿Quieres quedarte Con alguna? Mirando A ver si veo Bueno Típicas fotos de bañera ¿No? Fuera Muy abrigadas Aquella debe ser Una foto de ella ¿No? Esa debe ser Marianne Con la cámara A la izquierda De donde estamos ahora Y dibujos Tampoco dibujabais mal Ese cohete Supongo que es de Ali ¿No? Bueno Podía ser peor Tenemos un recuerdo Parece Si veis el El alo este Tiendo que indica Un recuerdo En el salón Voy a intentar Si puedo Cotillear Antes la zona Y luego Vemos el recuerdo Pero mira Me mola Me mola la manera En la que te lo presenta Tú con el alo este Alrededor de la De la pantalla Mola No Nah But you can't really blame anyone For not listening to crazy Mary Ann Ronan I didn't realize How much I miss the smell of firewood I miss the cold winter nights curled up here My big mugs of hot cocoa Yeah Mary Ann was so tired She was usually asleep on the couch Ah, that's why it was so nice No Mary Ann ratos tranquilos usamos nuestra voz empiezan, no lo sé o sea, si la madre sabía no sé, supongo que a lo mejor no esto de la voz y tal si la madre lo sabría vale, en principio por aquí está todo, a ver, ¿puedo ver algo aquí? ahí estamos algo estaba claro, ¿no? esa persona que acabas de ver ahí bueno, ya no tenía nada en las manos entiendo que estaba dándole vueltas a algo pero esa persona no no es, quiero decir, no hace eso no decora así no pinta así no dibuja todo, no crea personajes y juega así con sus hijas algo y cómo saltó con lo del pelo no lo sé que algo le dijeran de Oli ahora Tyler no lo sé al final, jolín el título del juego es total, eh quiero saber por qué ¿qué? Merian, ¿qué pasó? y no sé no sé tengo muchas ganas de saber qué pasó vale, a ver no, 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 no habíamos visto esto, esto, esto en principio vamos para arriba ya no, aquí había una puerta la puerta está decorada, ¿no? y como de princesa y tal que no lo sé, que a lo mejor Merian también vivía un poquito en su mundo de fantasía y lo que quieras, pero la verdad es que la puerta me mola pero algo algo tuvo que pasar está claro vamos para arriba, Ali espera, ¿la nevera? sí, claro, sí, sí, sí la nevera la vi a ver lo de... claro, yo pensaba que lo de la ventana o sea, lo de tal sería en su habitación bueno, foto repetida ahí cosa que ya sabéis, lo he dicho más de una vez en un sitio o sea, en un juego que va a ser entre comillas imagínate que el juego vaya a ser todo en esta casa tío, a ver el escenario es lo suficientemente pequeño como para que no repitas nada, ¿no? o si repites algo que no sea algo tan obvio como una foto bueno, y aparte que la repitas doscientas millones de veces, tío no sé no sé tan complicado es hacerte veinte fotos y repartirlas por la casa bueno eso es lo que dijeron antes, ¿no? en la nota de disculpas y tal pensé que era la habitación de ella y eso no es nuestra habitación bonito fuerte tu bonita casita aquí a ver, realmente la casa es que era para ellas para las niñas quiero decir, ¿no? entonces lo tenía todo pues eso como muy hecho para ellas 134340 hola señor búho un cuento de dos espadas ok más dibujos más juguetes Alison por ahí mirar te veo me lo estoy tomando con calma planeando a conquistar el mundo al final la verdad es que claro toda la cabaña son dos habitaciones ¿no? la de abajo y esta vamos al lío va bueno dos pedazos de habitaciones entiendo porque esta habitación es más grande que mi casa tú ¿todo bien Ali? la postal suena un pelín solitario la verdad a ver hola Alison y Oli escribimos desde el pasado ¿cómo es el futuro? como sea Juno es genial tomamos el tranvía hasta arriba Oli tenía miedo mentirosa compramos algunos libros pero mamá fue al restaurante de noche y los olvidó fue genial había muchas ballenas en el ferry no, no había ninguna estaban en el agua tonta bueno aquí va una postal para recordarles que somos increíbles que somos increíbles en especial yo Alison y Oli Ronan Annery Rose ok en parte mola y es un poco triste a la vez sí lo tiene todo lo tiene todo la verdad y las camas sí chiquititas claro ¿quién dormiría arriba? yo me hubiese pedido arriba pero obviamente se lo pidió Alison viendo el el este del espacio tiene buena pinta no sé mire yo eso sí que lo hacía algunos juegos de estos porque como no había internet pues había que inventarse juegos claro ¿sí? ah vale este es el de Alison y el nuestro acabó en el sótano y sin nombre por cierto os ido debajo ¿no? porque no tenía nada no me había fijado tampoco en el techo por cierto pero sí está claro que lo del espacio a Alison le gustó de siempre hombre tú y dijo que estudió contabilidad o no sé qué jolín bueno hombre hay tiempo para todo y aquí entiendo que no sé no pasa nada porque o sea no lo veo mal que las orientara a leer más que a ver la tele el club de hockey so much for my dream of being a hockey star Marianne thought sports were too aggressive too competitive and too group thinky how did you convince me to let you put this up it was my favorite movie back then uy perdón 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 dibujo si hay una cosa que tienes que dar a Marianne es que nos dejó explorar nuestra parte artística debería haber visto la cara de Eddie cuando intenté repartir su auto sí creo que el padre Eddie no apreció tu atlizante me gustaría llamarlo Chief Brown si vas a ser un tío sobre eso nuestro contacto espacial pero bueno sí entiendo que igual en la casa de Eddie lo de pintar las paredes y con las manos y eso pues era no las casas normales no suelen dejarte hacer eso hombre pero vaya montonazo de historias ¿no? a ver la rana se gana el derecho a hablar el oso y la princesa la castora arregla la casa la fiesta de la princesa los duendes y la cueva de hielo la princesa y los dos ladrones la princesa hace nuevos amigos las enormes garras del oso la bruja de la luna pierde su nombre los duendes engañan al loco cazador la pelícano ayuda a sus amigos los duendes obtienen su voz la gran rana recibe un castigo los duendes salvan a la vieja castora los duendes fastidian al rey hielo la pelícano perdona a los duendes los duendes conocen al gnomo de hielo los duendes engañan a la rata almizclera el alce le enseña a los duendes el loco cazador recupera su mano vale siguiente siguiente historia interesante es que estoy mirando tienen como cada una un iconito y algunas veces se repite no sé siguiente historia siguiente el libro de los duendes bueno pues ya me conocéis no sé si puedo leerlas todas pero a ver lo que va a pasar las ranas las ranas se ganan el derecho a hablar eras una vez en un antiguo y oscuro bosque una gran rana en un pequeño estanque era una criatura muy pacífica que pasaba quien pasaba la mayor parte del tiempo comiendo nadando y durmiendo desde la mañana hasta la noche hacía lo mismo que las ranas más pequeñas pero ella lo hacía más grande comía más saltaba más lejos era más inteligente y hacía mucho más ruido todos en el bosque podían escuchar cómo croaba fuertemente y eso los hacía felices a todos verás es fácil perderse en el bosque pero gracias a los fuertes ruidos de la rana también puedes encontrar fácilmente tu camino de regreso a tu estanque a su estanque quizá no sería lo mismo si la gran rana siguiera cantando durante la noche pero era demasiado floja para estar activa de noche un día por primera vez llegó una visita desconocida al bosque era una joven mujer con un vestido hermoso caminaba a prisa por el bosque como si estuviera escapando de algo nunca vio nunca miró hacia atrás vale ahora hablamos muchos ojos vieron pasar a la princesa que es la madre si si esto es una historia o sea ya esconde me da la sensación de que ella esconde la madre lo que le pasó a ella en las historias estas y el loco cazador que lo creó ella quizá es el padre tío que ella huía de su padre de su padre de su marido o de su pareja del padre de estas digo muchos ojos vieron pasar a la princesa pero nadie se atrevió a ayudarla porque el loco cazador estaba tras ella este no es nuestro problema dijeron y será mejor que nos hagamos que nos hagamos de la vista gorda de verdad ya que el loco cazador era un hombre duro que lo único que amaba era cazar a sus presas por dinero y gloria y nada se le podía escapar por mucho tiempo a su ojo siniestro entonces la princesa caminó sola sin ayuda hasta que estaba completamente perdida en el bosque exhausta siguió su camino sin saber hacia dónde iba mientras el cazador se acercaba cada vez más persistente en su búsqueda siguió en la misma dirección hasta que escuchó a lo lejos un fuerte croar del lado izquierdo tan claro y fuerte que la princesa inmediatamente buscó la fuente del sonido unos minutos más tarde llegó al pequeño estanque de la gran rana y la rana la miró con una amable sonrisa claro la rana sería Tessa a lo mejor esa vecina que parece que ayudaba mucho ayúdame por favor dijo la princesa necesito un lugar donde descansar y esconderme croak respondió la rana y la princesa frunció el ceño por favor deja de hacer ruidos el loco cazador me está buscando croak dijo la rana de nuevo tan fuerte que la princesa se tuvo que tapar los oídos la criatura comenzó a brincar en todas las direcciones ¿qué haces? preguntó la princesa deja de hacer tanto ruido no se encontrará pero la rana siguió croando y brincando a su alrededor de izquierda derecha arriba y abajo hasta que la princesa entendió el significado de todo aquel escándalo con cuidado la mujer brincó sobre su espalda sobre la espalda del enorme animal y después con un brinco la rana se alejó del estanque la rana brincó tan alto y tan lejos que ni siquiera el cazador podía saber a dónde se fue la princesa con algunos brincos la princesa ya estaba fuera del alcance del ojo siniestro y a lo mejor lo del ojo siniestro tiene algo que ver con la persona que sea realmente en la que esté basado ese personaje que a lo mejor solo tenga un ojo bueno o algo así ¿sabéis? con unos brincos más se había desvanecido por completo la princesa cerró los ojos y dejó que la inteligente rana la llevara a donde quisiera menos de un año después la rana llegó la gran rana perdón llegó al otro lado del antiguo bosque cerca de las orillas del muy profundo lago llegó ahí sin hacer ni un solo ruido frente a una gran cabaña abandonada gracias dijo la princesa mientras le daba un beso al animal mi único deseo era que pudieras hablar para haber podido entender antes lo que intentabas hacer y mientras pronunciaba esas palabras algo increíble sucedió la gran rana repentinamente pudo hablar sus primeras palabras sorprendieron a la princesa el loco cazador siempre ha estado tras de mí ahora estás a salvo y yo tuve mi venganza puedes quedarte en esta casa ha estado abandonada desde hace mucho tiempo y nadie te vendrá a buscar aquí y entonces sin ver hacia atrás la gran rana brincó de vuelta al estanque y así es como la gran rana salvó a la princesa y como se ganó el derecho a poder hablar puedo leer es que si puedo leer todas las historias pues va a ser lo que queda de capítulo de hoy y más mañana pero es que está claro que te cuenta la historia de ella tío y los dibujos molan también voy de cabeza vamos de cabeza leer el oso el oso y la princesa eras una vez en un antiguo y oscuro bosque el viejo oso estaba parado a la orilla del río golpeando con fuerza a los salmones que pasaban para ir a desovar justo cuando le había clavado las garras a uno gordo escuchó a una mujer pidiendo ayuda consideró simplemente comerse el salmón pero después volvió a gritar y se movió con pesadez para investigar después de una corta caminata encontró a la princesa colgada de un árbol mientras un lobo le gruñía y mordisqueaba desde la base del árbol el viejo oso normalmente no se hubiera metido en una situación así después de todo como un compañero predador entendía la necesidad del lobo de cazar pero después vio a la princesa estaba sorprendida por su belleza y sabía que tenía que ayudarla quizá quizá lo de huir del cazador es anterior y este oso es el padre de sigo yo pienso cosas pero sigo perdón con un gran rugido el oso se levantó sobre sus patas traseras alcanzando su máxima altura el lobo le tiraba la mordida y gruñía pero el oso se volvía a rugir y el lobo se fue entre los árboles con la cola entre las piernas entre las patas bueno lo digo porque esto puede ser cuando el merián conoció al que a lo mejor terminó siendo el padre de las chicas que la ayudó quitándole a un moscón de encima un pesado no lo sé yo me monto mi peli el viejo oso se agachó y se puso de nuevo sobre sus cuatro patas y vio hacia arriba a la princesa ella lo veía con miedo puedes bajar le dijo como sé que no me salvaste para comerme tú preguntó la princesa supongo que es una buena pregunta admitió el viejo oso pero te prometo algo no te comeré la princesa no tenía ninguna razón para confiar en el viejo oso excepto que tenía unos ojos gentiles así que bajó lentamente del árbol cuando llegó al piso cuando llegó al suelo el oso solo la veía y ella supuso que no se lo comería ese día gracias le dijo al viejo oso por supuesto le contestó ¿puedo caminar contigo de vuelta a casa? claro dijo la princesa y entonces la princesa y el viejo oso caminaron juntos por el bosque de regreso a la gran cabaña después de ese día a veces la princesa encontraba regalos del oso un salmón recién pescado un puñado de vallas maduras un jacinto silvestre recién florecido una primavera cuando un repentino deshielo inundó el camino que estaba fuera de la casa de la princesa el viejo oso estuvo ahí y se montó en su espalda para cruzar el río ves es todo eso la ayudó un día con inundaciones el viejo oso comenzó a pensar que la princesa debería ser su pareja después de todo no tenía una la necesitaba y podía mantenerla caliente y proporcionarle una madriguera mucho mejor y pescar para ella y protegerla de los lobos ella en cambio ella a cambio perdón le cepillaría el pelo y recogería las vallas sin aplastar la mitad de ellas y le rascaría la espalda en donde él no llegaba y por la forma en la que vale en la que cuida de los duendes sería una excelente madre para sus cachorros vale no lo sé tío pues igual del cazador del que huía Mary Ann era el padre de las chicas tío no porque la maltrataba o algo escapó de él llegó hasta aquí y aquí conoció pues parece que a una persona el viejo oso a buena gente un día el viejo oso vino con un anillo de de pícea y le pidió a la princesa que fuera su esposa lo siento dijo la princesa eres un gran amigo y agradezco todo lo que has hecho por mí pero no puedo casarme contigo eres un oso y yo soy una princesa nunca funcionaría el viejo oso estaba destrozado ¿podemos seguir siendo amigos? le preguntó siempre seremos amigos dijo la princesa pero nunca me casaré contigo el viejo oso y la princesa mantuvieron su amistad y después de un año intentó pedirle que se casara con él pero una vez más ella lo rechazó esto sucedió un año después y uno después de ese hasta que finalmente la princesa le dijo viejo oso eres mi querido amigo y aprecio todo lo que has hecho por mí pero preferiría que dejaras que me dejaras con los lobos a casarme contigo y siempre será así estoy muy ocupada con los dos duendes que viven en mi casa y no necesito más esto lastimó profundamente al viejo oso pero finalmente fue suficiente para frenar sus propuestas siguiendo siguieron siendo amigos y él siguió regalándoles salmón fresco y vallas maduras y jacinto silvestre recién florecido pero el viejo oso nunca le volvió a pedir a la princesa que fuera su esposa por mucho que quisiera hacerlo y así fue como la princesa convirtió al viejo oso en su mejor amigo y como lo rechazó sigamos me gusta tío o sea me gusta me gustaría más que hubiera un poco de musiquilla de fondo o de sonido de fondo pero me gustan las historias la verdad y lo que no sé es bueno a ver si ahora después de leerlas o en algún momento aquí a mis dos protagonistas les da el click en la cabeza de que lo que se escondía detrás de las historias que les contaba su madre vale toca la castora arregla la casa eras una vez en un antiguo y oscuro bosque una sabia princesa en una enorme cabaña una noche una fuerte tormenta azotó la casa sacudió las tejas del techo y las tablas de las paredes hasta sacudió las vigas sobre las cuales estaba apoyada la casa volando todo destruyendo prácticamente la cabaña la princesa se escondió en un armario asustada de que la casa se pudiera caer sobre ella mientras dormía a la mañana la casa seguía en pie pero estaba muy dañada la tormenta había volado a las tejas del techo y había zafado tablas de las paredes tirado supongo retirado quitado volado tablas de las paredes incluso venció un poste de apoyo de la casa las primeras dos cosas que pudo arreglar ella pero la última le preocupaba ¿qué voy a hacer? dijo la sabia princesa con desesperanza aunque sabía muchas cosas no sabía arreglar la enorme cabaña básicamente es la el pilar lo que más necesitaba arreglar y no sabía justo en ese momento el viejo oso vino a ver si la princesa había tenido algún problema durante la tormenta cuando la encontró clavando las tablas en su lugar le dijo detente princesa déjame hacerlo a mí lo hago con gusto dijo la princesa pero si quieres ayudarme con el techo adelante cuando terminaron con el techo y las paredes revisaron el poste de apoyo que estaba inclinado podría aventarme sobre él podría empujarlo hacer fuerza sobre él supongo dijo el viejo oso soy muy grande se estiró hasta sus patas traseras asegurándole asegurándose de que la princesa pudiera observar lo grande que estaba después se recargó completamente en el poste lanzó su cuerpo contra él dándole un impresionante zapotazo un impresionante golpe el golpe movió el poste pero fue demasiado y terminó inclinándose hacia el otro lado la sabía princesa decidió que necesitaba mayor precisión algo más maña que fuerza y entonces pensó que la muy vieja castora quien tenía una represa hecha a la perfección quizá ella pueda ayudarme fue a buscar a la muy vieja castora y encontró al laborioso animal trabajando en colocar lodo en una parte de su madriguera que se había volado durante la tormenta la mayor parte de la estructura no estaba dañada porque la castora era muy buena construyendo cosas la princesa sabía que había ido a dar con la persona correcta castora dijo mi casa se dañó en la tormenta me ayudarías a arreglarla por favor creo que puedo hacerlo sí dijo la muy vieja castora y dejó de arreglar su propia madriguera para seguir a la princesa la muy vieja castora revisó la enorme cabaña e inclinó la cabeza será fácil repararla dijo y enderezó el poste con fuertes golpes de la cola con su cola cuando terminó la sabía princesa abrazó la cabeza de la castora gracias castora dijo el viento voló las cejas del techo y las tablas de las paredes hasta dobló el poste ahora gracias a ti todavía tengo un hogar no es ninguna molestia dijo la muy vieja castora quien regresó a trabajar en su propia madriguera de nuevo ese invierno la muy vieja castora se enfermó se puso enferma de gravedad ella no pudo arreglar su madriguera ni juntar alimento cuando la princesa se enteró le llevaba comida a la castora una vecina anciana o más mayor que se puso enferma un invierno le llevó estofado de maíz y frijoles así como una canasta llena de cortezas y ramas pequeñas del álamo favorito de la castora un día la sabia princesa notó que la madriguera de la castora comenzaba a caerse se propuso arreglarla y aunque no era tan talentosa como la castora sus arreglos mantuvieron a la castora caliente y seca gracias dijo la muy vieja castora por supuesto dijo la princesa tú me ayudaste cuando la tormenta voló mi casa casi por completo gracias a ti sigo teniendo una casa y con gusto hago lo mismo la princesa siguió cuidando a la vieja castora hasta el día que vino a la presa supongo y el bosque estaba quieto los pájaros no cantaban las ramas no crujían no había pequeñas cosas escabulléndose por debajo de la maleza oh dijo la princesa viendo con tristeza la represa porque sabía que la vieja castora había muerto adiós amiga y así fue como la muy vieja castora salvó la enorme cabaña y como la sabia princesa le pagó con generosidad entiendo que simplemente es la historia de una vecina que la debió de ayudar o lo que fuera y la estuvo cuidando hasta que un día fue y ya no ya no podía seguir ya había fallecido a ver la fiesta de la princesa había una vez en un antiguo y oscuro bosque una princesa melancólica porque era el primer aniversario desde que había huido de casa desde que se había escapado de casa claro no sé de qué edad estamos hablando cuando llegaba aquí Mary Ann ya venía con las dos niñas entonces igual la estuvo muy joven no lo sé sintiendo su tristeza sus amigos del bosque llegaron a su puerta eran liderados por la pelícano piadosa y atenta y organizados por el alce fornido y previsor el viejo oso estaba ahí con sus garras tan afiladas así como la gran rana parloteando inclusive la arrogante rata almizclera perdón que casi siempre salía de noche había venido básicamente nos está contando todo el vecindario de la zona el oso la invitó a montar sobre su espalda prometiendo que ningún lobo la acosaría en su camino y entonces los animales la llevaron a una cañada de hadas donde habían preparado una fabulosa fiesta había un buffet de mariscos que la pelícano había servido de su pico y que nunca se vaciaba el aire estaba lleno de destellantes luces de hadas que el alce había arreglado cuando las nubes llenaron el cielo y la social rana había preparado bebidas efervescentes solo la rata almizclera no había hecho nada en particular y había merodeado el trabajo duro de los demás la princesa se divirtió mucho en su fiesta tanto que olvidó agradecerle a todos sus amigos al darse cuenta de esto las hadas planearon una pequeña travesura cuando la princesa fue a abrir sus regalos encontró tres cajas idénticas a la orilla de la cañada confundida se dio la vuelta y contuvo la respiración toda la fiesta había desaparecido por haber tomado a tus amigos por sentado dijeron las picaras hadas los escondimos pero nos gustan los juegos adivina quién te dio cada uno de estos regalos y recuperarás a tus amigos la princesa un rollo amigo invisible la princesa abrió la primera caja dentro había una antorcha que al encenderse revelaba la verdad dijo la princesa alguien quiere asegurarse de que no me pierda en el bosque cuando esté oscuro y que siempre pueda diferenciar el bien del mal cuál de mis amigos me habrá regalado algo así buena a que te regalaron una linterna abrió la segunda caja dentro había una espada mágica que salió salía perdón de la mano de quien la portara para defenderlo dijo la princesa alguien quiere asegurarse de que esté protegida por si alguna vez estoy en peligro cuál de mis amigos me habrá regalado algo así abrió la tercera caja dentro había una bolsa de monedas que siempre daban dinero si era para algo que quien la portara realmente necesitara quien me habrá regalado algo así alguien quiere asegurarse de que siempre tenga dinero para comprar comida cuando tenga hambre y ropa cuando tenga frío la princesa pensó en sus animales en sus animales en sus amigos y sonrió con certeza hadas dijo tal vez haya sido desconsiderada pero aprecio todo lo que mis amigos me han dado y todo lo que han hecho por mí ella dio sus respuestas y las enfadadas hadas fueron obligadas a restaurar a los fieles la fiesta perdón de un destello de luz lleno de colores uno por uno le dio a los animales un abrazo y les agradeció por los regalos la fiesta y todo lo que habían hecho para ayudarla desde que se había mudado al bosque y así fue como la princesa celebró su primer aniversario en el bosque ok venga va yo creo que una más que me pongo y no paro la verdad leer vámonos los duendes y la cueva de hielo vale esta ya es de nosotros eras una vez en un profundo y antiguo bosque no oscuro hasta ahora las historias que son de la princesa el bosque siempre es oscuro ¿verdad? creo unos duendes traviesos que estaban jugando cerca del glaciar cuando descubrieron un agujero en el hielo treparon dentro de un pasaje que se iba haciendo más amplio y se encontraron en un espacio en una espaciosa cueva de hielo la luz caía sobre las ondulantes paredes blancas de una forma que les hacía aparecer cascadas de electricidad y una columna de cientos de carámbanos se erguía en el centro esto esto fue tiempo antes de que los duendes se asentaran debajo de la vieja casa de madera y no tenían donde vivir tal vez podríamos vivir aquí dijeron emocionados momentos después el sonido de pisadas un sonido de pisadas interrumpió sus juegos y se dieron cuenta que tal vez ya había alguien viviendo allí se escondieron detrás de una roca para esperar a ver quién venía el viejo oso entró en la cueva sacudiéndose la nieve del pelaje soltó un enorme bostezo y se acostó en la esquina sobre una pila de ramas de árbol roncando en segundos cuando estuvieron seguros de que estaba dormido los duendes conspiraron para quedarse la cueva para ellos astillaron los glaciares hasta que habían llenado toda una cubeta de hielo se escondieron una vez más detrás de la roca y comenzaron a lanzar trozos de hielo al oso durmiente travesuras de chavales dejémoslo ahí ahora el viejo oso no era la criatura más lista del bosque cuando despertó cubierta de hielo rugió mi cueva está colapsando se levantó y pesadamente pesadamente y salió corriendo antes de que todo se le cayera encima los duendes salieron detrás de él y dieron una vuelta antes de regresar a encontrarlo sentado afuera ¿qué pasó? preguntaron mi cueva está colapsando le lamentó el viejo oso y ya es tiempo de que hiberne ¿dónde me quedaré durante el invierno? no se le había ocurrido a los duendes que el viejo oso se estaba preparando para el invierno y se sintieron un poco mal y el rollo es que lo echaron de su cabaña o de su casa pero no querían que supieran lo que habían hecho así que mejor se ofrecieron a ayudarle a buscar una nueva madriguera juntos buscaron inspeccionaron rocas cavernosas y árboles vacíos y montículos con profundos agujeros no encontraron nada tan bonito como la cueva de hielo pero el viejo oso se conformó con un agujero en la tierra que lo mantendría caliente y seco durante su largo sueño buenas noches bostezó y los duendes regresaron felizmente a su nuevo hogar vale pues le hemos echado de casa al pobre oso fuera quien fuera en el mundo real en primavera el viejo oso despertó y fue a dar un lindo y largo paseo para estirar las piernas su camino le llevó directamente a su vieja cueva donde escuchó curiosos sonidos de risas al entrar se sorprendió al ver que su cueva estaba intacta y los duendes estaban dentro jugando un juego que está pasando aquí gruñó el oso los duendes dejaron de jugar y pusieron cara de avergonzados lo sentimos viejo oso dijeron los duendes pero no teníamos donde vivir y es tan bonita no nos dimos cuenta de que estabas a punto de hibernar y entonces no pudimos decirte lo que habíamos hecho el oso estaba molesto por el engaño pero los jóvenes duendes se veían verdaderamente apelados así que dijo vengan conmigo llevó a los duendes traviesos al hoyo donde había hibernado durante el invierno ustedes pueden quedarse en este lugar dijo y miren alguien había construido una gran casa de madera justo encima nadie vive aquí por ahora dijo el viejo oso pero algún día tal vez alguien lo haga el hoyo de tierra no era tan bonito como la cueva de hielo pero mantenía los duendes calientes y secos además les emocionaba que algún día alguien viviría arriba de ellos claro es el este debajo de la casa entiendo supongo no sé alguien que horneara pasteles y aguantara sus travesuras y esa es la historia de como los duendes trataron de robar la cueva del viejo oso y en su lugar obtuvieron la suya ok no sé mola lo dicho gente lo dejamos mañana continuamos leyendo unas cuantas historias más o bueno todas lo que no pasa que no sé cuánto me llevará pero preparaos venir pensando que vamos a tener hora de lectura ed buenos nos vemos por los vídeos en el próximo vídeo nos vemos Gracias.